En el pasado, los caballeros fueron los pioneros en implementar una cultura de juego distinta. Ahora, fieles a esa manera de pensar, All Nights da un giro radical y apuesta por reforzarse con grandes nombres de Brasil, con la vista puesta en escribir un nuevo capítulo en sus glorias. ¿Y quién mejor para liderar el proyecto que el jugador latino más querido en Brasil? Grel. El junguero mexicano regresa para imponer un estilo de juego renovado y conducir a los caballeros hacia la victoria. Para esto, no estará solo, ya que Trigo ha llegado para ser la flecha letal del carril inferior y, junto con Hidan, el equipo acerca a la comunidad brasileña con los fans de la LLA. Por su parte, Gastrux será el escudero del equipo, mientras que el siempre peligroso Noobari regresa al carril central. No te pierdas el inicio de la apertura 2024 de la LLA por los canales oficiales a partir de este 16 de enero. ¡Nos vemos en La Grieta! ¡Gracias! ¡Gracias!